Hola amigos, me gustaría invitarnos a que disfruten un día de la vida del artista con más shows en vivos del mundo. Por supuesto reconocido entre los recordines, los cálculos más o menos están entre 25.000 y 27.000 espectáculos, incluyendo por supuesto cine, teatro y televisión. Pero los más numéricos de todos es el espectáculo que más a este artista le apasiona, sus tablados de la luz. Sin lugar a dudas, estoy hablando de Juan de Alba. Ahora nos encontramos aquí en Casa Manza, donde todos los viernes y los sábados podemos disfrutar de su increíble espectáculo flamenco, Volver a España. Pero Juan no está solo en este espectáculo, claro que no. Le acompaña en un grupo de talentosos artistas e inseparables amigos. Me refiero sin lugar a dudas a José Junco, el duerte de la guitarra española, Don Emilio Prado, Carla Pochoa, Janelle Lina Negra y muchos más. Esto es, señoras y señores, 1620 Southwest Ocho Street. Casa Panza, donde el arte, la gastronomía y el buen gusto se dan la mano. ¡Vamos! 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 ¿Qué hora es? ¡Uy! ¡Qué odio lo tengo al reloj, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¡Ay! ¡Que voy a Fiernes Cultural! ¡Ay! ¡Levantarse! Bueno, lo primero es levantarse con el derecho. Hay que levantarse siempre con el derecho. Se come con el derecho, uno con el derecho, todo de derecho. Porque si es el izquierdo, todo sale muy mal. Y yo me levanto con lunares también. Mira, los lunares me encantan. Me acuesto con lunares y me levanto con lunares. Las bolas, muy importante para acostarte y levantarte. ¡Ay! ¿Hoy en día qué tengo que hacer? Ahora desayunar. Después voy a la tienda a elegir la ropa para esta noche, Viernes Cultural. Después arreglarla, maquillarme, siesta, ensayo... Bueno, pues todo. Bueno, de momento síganme que voy a desayunar. Y van a ver lo que desayuno, que me lo hago yo. Las torrejas que quitan el sentido. Y son muy fáciles de hacer y muy económicas. ¡Ay! Y siempre me levanto cantando, ¿eh? Pero tengo la garganta hoy que parezco una cazallera murciana. Pero le voy a contar un chiste, mira. Dos recién casados. Le dice el marido a la mujer. Querida, te quiero tanto, tanto, que te voy a llamar Eva. Porque eres mi primera mujer. Y dice, ay, cariño, pues yo te tendré que llamar Dálmata. Porque tú eres mi 101. Síganme a desayunar. Haciéndome el desayuno por la mañana, que eso es lo que me pone, me pone en pie para tener la garganta como hay que tenerla, como un clarín. Ahí. Queridos amigos, este es mi desayuno todos los días. Y estas son las torrejas que yo hago, que un día se las explicaré con más tranquilidad. Pero ahora me voy a comer a mi terraza para coger fuerza para lo que me espera durante este día, Viernes Cultural. Acompáñenme. Acompáñenme. Mira, siempre me levanto con mi Miguel Poveda, que también me levanta el ánimo. Que voy a mi terraza a comerme mis torrejas, que es la que me pone con muchísima energía para cantar este Viernes Cultural, que se pone el panza de bote en bote. Acompáñenme a la terraza. ¡Ay, que los quiero! Ay, síganme, síganme donde cojo toda la energía, que es aquí en mi terraza con mis torrejas. Que esto, queridos amigos, es lo que me da la energía para el día que me espera hoy Viernes Cultural, que tengo que hacer. A ver, ahora de que desayune, ir a la butín, correr, ensayar, llegar a la casa, maquillarme, recoger todos los artistas. Ya verán, para que esta noche pueda dar el 2 de mayo en Casa Panza, que es donde los espero a todos ustedes. Yo sigo con las bolas, porque las bolas siguen dándome energía. Bueno, voy a comerme las torrejas, que otro día les explico cómo se hacen. ¿Qué hora es? Ah, hablando de la hora. Le dice un español a un chino, hola. Le dice el chino, ocho y media. Bye. Ay, esto, esto me gusta. Veis, porque lo que yo tengo que coger es una cosa que vaya con la fantasía flamenca. Luego yo lo combino y le hago una serie de... Claro, porque yo tengo que coger cosas que vayan relacionadas con el flamenco. Todo tiene que ser relacionado con la copra, con el flamenco, con el arte. Y esto me encanta mucho, me encanta. Yo creo que voy a encontrar otra cosa por ahí que esto le combine a esto. Aquí vengo yo siempre a esta tienda a comprar y a combinarme las cosas. Voy a seguir a ver si encuentro más cosas por ahí que le combinen a esto. Ay, esto me encanta, pero está difícil combinarlo, no sé, no sé. Ay, aquello. Esto, esto se... Ay, esto con esto me voy a ver de verdad que se joda Ricky Martin esta noche. Esta noche en Casa Panza voy a... Yo creo que esto con esto va a estar que quita las tapaeras del sentido. Señoras y señores. Esto va a estar... Lo tengo que alterar un poquito. Un poquito va... Lo tengo que alterar porque esto... Por aquí me va a estar un poco, pero yo creo que sí. Vayan, vayan esta noche a Casa Panza que verá qué guapo voy a estar. Así que allí los espero. Esto me encanta. Y así me voy con esto. Bye. Hasta la noche. Adiós en Casa Panza. Bye bye. Adiós. Bueno, queridos amigos, ya estoy aquí en este sitio emblemático para mí. Que es donde vengo todos los días a hacer mis ejercicios para tener la garganta como un clarín esta noche en Casa Panza para todos ustedes. Claro. La garganta como un clarín, eh. Y este cuerpo que tengo, este cuerpo de Thalía para todos ustedes. Así que empiezo mis ejercicios. ��jo mi barca sencillez. Con la garganta como un clarín, si contra los mayores de Thalía para todos ustedes. ¡L göra danno aquí en walter! ¡Hala mar! 1. 2. Fui tan feliz y en tu cuerpo, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola. Y esta noche en Casa Panza se lo termino. Gracias. Queridos amigos, y aquí terminó mi ejercicio por hoy. Y por ustedes, miren lo que yo voy a hacer. Me voy a bautizar en las playas de Mañagua. Grabé tu nombre en mi barco, me hice por ti, marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz y en tus brazos, fui tan feliz y en tu cuerpo, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza y de caricia. Señoras y señores, así los espero, todas las noches, en Casa Panza. Me quedo, que me quedo muy a gusto. Adiós. Bueno, queridos amigos, mira, esto es lo que me he comprado hoy, en la botella Antigüedades. Pero esto hay que alterarlo, esto hay que alterarlo para volverlo lo que quiero yo, fantasía flamenca. Que yo lo pongo y lo adapto a mi cuerpo. Que esto es todos los viernes, todos los sábados, para ir a Casa Panza como ustedes se merecen. Entonces esto tengo que meterle aquí bastante. Entonces voy a empezar porque me falta poco tiempo para irme a Casa Panza. Tengo que meterle de aquí, aquí abajo, ¿ves? Un poquito. Y entonces yo ahí. Y otra cosa que les quiero decir, queridos amigos. Esto no tiene que ver nada con la preferencia sexual. Que llevo miles de años la gente preguntando cuál es mi preferencia sexual. Eso pertenece a la privacidad. Si un día quieren, yo les explico lo que me gusta a mí. Pero nada tiene que ver. Esto es arte puro. Y yo ni me he transvisto ni nada. Yo he ido evolucionando el flamenco hasta la altura que yo he querido y la exigencia de todos ustedes. Voy a seguir con esto, queridos amigos, para ponerme bien guapo para esta noche que los espero en la casa mía de siempre, de siempre. Que es Casa Panza. Los espero esta noche. Queridos amigos, ha llegado la hora de la verdad. Me estoy dando un poquito de misterio porque aunque me veo muy bien todavía, hombre, no tengo 15 años. Y aquí para después marcharnos a mi show maravilloso de Casa Panza. Ahora, ¿cómo me veo? Bueno, me voy a poner un poquito de rímel para que me vea mucho mejor. Y bueno, así. Ok. Y ahora ya un poquito la boca. Y mirad qué bien me veo en el escenario. Creo yo. Bueno, si no me veo bien, echo el alma, vida y corazón. Bueno, nada, que ahora me voy para otra sección para ponerme la ropa que esta mañana me preparé para todos ustedes. ¿Ok? Seguidme. La hora del ritual. Porque esto es como un torero. Vestirme para mí significa muchísimo al punto de que muchas veces estoy mal de la voz y cuando me visto se me quita todo. Así que se acabó la intimidad y me voy a vestir para todos ustedes. Entonces, esto es, ya lo he hecho 27.000 veces. Por eso, como se dice en mi biografía, estuve considerado para los récord guine. Esto es un suspensorio que sirve igual que le sirven a las mujeres los sujetadores. Entonces, esto cuando bailamos, pues te sujeta tus partes íntimas. Entonces, ahí vamos con un pantalón que todo esto es fantasía flamenca. Todo este vestuario se ha... lo he elaborado yo a través de mis tiempos. Me voy a poner el barisú, me tengo que poner esto por la cabeza, porque si no me quito el maquillaje. Entonces, ahora sí, lo estoy haciendo un poquito más rápido, porque se está grabando. Pero yo me tomo mucho tiempo para esto. Eso. He tenido cojones de desnudarme delante de la gente, ¿no? Este es el trapito que esta mañana cogimos en la tienda. Ya veréis qué bonito quedó. Quedó de maravilla. Ahora me lo voy a poner. Y luego lo veréis el movimiento que tiene en el escenario. Y seguimos vistiéndonos. Pues así vamos, ¿ve? Una cosa muy importante para los flamencos es las botas. Como pueden ver, tiene sus clavos para que cuando zapatee, pues suene. Y ponérsela, también es un ritual. La cojas así y pone. Coges la aldavita aquí y tiras. Y ya está. Aguanta la foto toda la noche. Esta es la del telón. ¿Ok? Bueno, y seguimos con la elaboración del vestuario. Una cosa muy importante es elegir las joyas adecuadas para la ropa. Del mismo color, ¿ve? Esto tiene rosa. También del color plata. Y el arete también, ¿no? Yo elijo diferente. Pero bueno, yo creo que hoy me viene bien este que tiene un poquito de color. Que es rosa y luego plata para arriba. Porque también lleva rosa mucho más fuerte luego después. Este complemento, pues ahora va aquí alrededor del cuello con un collar. Porque es parte de igual, de igual, del mismo color que los pantalones. Y entonces en escenario se ve muy bonito que después lo van a ver. ¿Vale? Pues venga, sigo poniéndomelo. Porque esto tiene tela del telón. ¡Vale! ¿Qué te queda? Ahora va a falta el misterioso de tú. Que es la cabeza. El tumbante. Este misterio es un misterio muy misterioso. Mucha gente me pregunta que cómo me hago el turbante. Pues aquí lo veis. Cómo me hago el turbante. Sí cuesta mucho trabajo. Porque es muy delicado. A veces no concuerdan los tejidos. Y me cuesta trabajo. Pero el efecto sí es bonito. Y queda bonito. Así que, ¿ves? Entonces. Y me lo hago de muchas maneras. Pero esta es una de las que más me gustan. Así que nada. Este es el turbante de Juan de Alba. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo quedó? Divinamente. Divinamente. Un beso. Otro complemento muy importante es el arete. ¿Ves? El arete que le va a toda la indumentaria. Y las gafas. Las gafas, las blancas le podían ir. Pero aquí tengo unas pocas de ellas y me voy a poner la rosada. ¿Ves? Me quito estas blancas y me pongo esta rosada. Que yo creo que le va mejor. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que pensarán igual que yo, ¿verdad? Claro. Si ustedes son cómplices míos de muchos años de aquí de Miami. Que los quiero más que si los hubiera parido. Vean que nos vamos ya para casa panza. Que nos toca cantar muchísimo esta noche. Nunca me voy a trabajar sin rezarle a mi morenita, a la Virgen del Rocío, a San Juan Macías, a mi madre, a mi padre y a mi hermana del alma que se me murió muy joven en Padescanse. Así que que me protejan y me voy a trabajar a lo que más quiero que es mi cante y mi baile. Pero a enfrentarme a un público siempre que no sabremos que nos encontraremos. Vamos, vámonos. Vamos, queridos, vamos, vamos. Ah, un momento. Que tengo que coger mi instrumento. Esto lo hago yo, queridos míos. Esto lo hago yo, lo traigo de España, que es caña brava. Y lo cojo en caña verales en los ríos de mi pueblo. Entonces esto se abre así, mira. Se abre así, 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 así. ¿Ve? Se le hace aquí el hueco. Aquí otro hueco. Y luego es lo que me sirve a mí en mi show y empiezo. Blanca y azul, blanca y azul. Blanca y azul, en la bandera de Vuelva. Blanca y azul, en la bandera de Vuelva. Blanca y azul. Vengan al panza que allí termino la canción. Vámonos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 del baile de la madre patria ese aplauso para el príncipe del baile del flamenco, José Junco y un servidor de todos ustedes amigo de siempre, siempre amigo, de Badajoz donde se acuesta uno y amanece dos Juan de Amas, un fuerte aplauso y así señoras y señores esto es una vida del flamenco y la vida de Juan de Alba comenzamos con Sevillana ¡Alba! ¡Vamos a ver! Blanco y azul Blanco y azul Blanco y azul es la bandera de Puebla Blanco y azul es la bandera de Puebla Blanco y azul blanco y azul es el color del vestido es el azul es el color del vestido es el azul es el color del vestido de mi corazón prendido de mi corazón prendido y así te ves tan bueno de la mía y del brazo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dame mi vida, con soledad de buen pino, dame mi vida, con soledad de buen pino, dame mi vida, dame mi vida, que las penas que yo tengo quiero olvidar. Que las penas que yo tengo quiero olvidar. Dame algo amiente, saltajo con parecido, saltajo con parecido, cayó la canta en mi cumana y ab inhibientes vacío, ady rey váyanse. ¡Gracias! 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 Dime vida, sin llevarnos por completo y a cada paso, se nos quedó en las manos y un dios mío se rompió. Dime vida, sin llevarnos por completo y a cada paso, Dime vida, sin llevarnos por completo y a cada paso, se nos quedó en las manos y a cada paso, se nos dejó en las manos y a cada paso, se nos quedó en las manos y despegando. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a dejarlo solo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!